Señorita, usted no tiene documentos El señor no me presenta documentos ¿Por acá es peligroso? No, 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 no ¿Cómo van a estar conversando? Están cerrados las dos puertas Es que la moto es cerrada ¿Y no tienen calor? ¿Que no abren? ¿Ah? Estaban a venir a conversar ¿Qué hay muy buenos hacer por aquí? Ya, este... ¿Qué dice, comandante? Llamamos a la policía, llamamos a la policía, llamamos a la policía. No sean así pues. Después les pasa algo, salen embarazadas. ¿Cuántos años tienes? No, no sean así. Así que... Disculpen, ustedes son conscientes que han pasado, y ya hemos placado recién cuando ustedes han pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Avance, por favor, avance. ¿No tiene mis documentos? ¿La moto nada? No, ya en mi casa. ¿Dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Señorita, usted no tiene documentos? ¿El señor no le presenta documentos? ¿Por acá es peligroso? No estábamos conversando. ¿Cómo van a estar conversando? ¿Están cerradas las dos puertas? Es que la moto es cerrada. ¿Y no tiene calor? ¿Que no abren? ¿Ah? Ustedes estaban nos veniendo a conversar. ¿Qué van a hacer por aquí? ¿Qué dice el comandante? O llamamos a la policía. No sean así pues. ¿Qué? ¿Ustedes han pasado? ¿Después les pasa algo? ¿Saben? ¿Embaracadas? ¿Cuántos años tienen? No, no sean así. ¿Así que? ¿Así que? O sea, miren, ¿Ustedes son... Disculpen, ¿Ustedes son conscientes? ¿Qué han pasado? ¿Y el sistema esplazado recién cuando ustedes han pasado? ¿Qué han pasado? ¿Qué han pasado? ¿Es que van? ¿Avanse su carro? ¿Avanse? ¿No tienes mi documento? ¿No tienes la moto nada? Ah, ¿y en mi casa? ¿Where vino? Donde vino. ¡Gracias!